hola que tal gente de youtube sean bienvenidos una vez más a este su canal de tecnología diana y tec mi nombre es david y vamos a empezar el día de hoy estaremos hablando de un celular con un nombre un tanto peculiar quizás el nombre más largo de los celulares que hemos probado este es el oneplus nord 2 ce lite 5g así que vamos a comenzar primeramente el nombre claramente es un nombre muy largo y justamente es oneplus una marca quizás no muy tanto conocida pero bueno viene de la familia de oppo de realme así que aunque es un fabricante chino la verdad es que es un muy buen equipo se ha distinguido por tener equipos de gama alta a un precio razonable y en esta ocasión les estamos presentando este oneplus que es una gama intermedia la verdad sin embargo vamos a estar hablando de sus especificaciones del modelo y de qué nos parece para comenzar con sus especificaciones les diremos que cuenta con 8 gigabytes en ram y 3 gigabytes virtuales que se pueden aumentar todavía que bueno hablaremos un poquito más al respecto 128 de almacenamiento expandible con una memoria sd una pantalla de 6.59 pulgadas además de contar con nfc 120 hertz de refresco y también puedes poner dos sim o bien tu sim normal y justamente una micro sd para ampliar el almacenamiento el procesador que trae es un snapdragon 695 con 8 núcleos y lamentablemente no tiene resistencia al agua ni tampoco carga inlámbrica claramente al ser una gama intermedia pero lo que sí les podemos decir que es un plus es que justamente tiene 5g por el diseño como lo dijimos un gama intermedia esto significa que los materiales no van a ser de calidad es plástico en los costados plástico en la parte trasera y en la parte frontal en la pantalla si bien es gorilla glass 5 que se agradece la verdad bastante por la categoría les tenemos que decir que definitivamente todo el cuerpo es de plástico pero la verdad es que se ve bien se ve llamativo asemeja una especie de metal y en la parte posterior a pesar de que es de plástico no es totalmente brilloso solamente la parte superior donde se encuentran las cámaras es glossy y tiene también además una especie de franjas ahí difuminadas y justamente de la mitad para abajo ya es un tono mate que la verdad se llama la atención se ve bien y lo tenemos en dos colores uno negro y uno azul los marcos son reducidos el tamaño digamos que es un tamaño estándar de un celular a pesar de tener los marcos reducidos bueno no es nada asombroso no es nada del otro mundo pero si cuenta con un lector de huellas lateral capacitivo funcionó bastante bien en el tiempo que lo estuvimos probando nos ha agradado y cuenta con un sistema operativo android 12 con la garantía de que justamente one plus garantiza dos años más de actualizaciones así que fácilmente android 15 va a llegar sin ningún problema si a ti te preocupa eso bueno ya es un punto a tu favor además de que cuenta con una capa de personalización oxygen o es 12 y bueno esta la verdad es que tiene mínimos toques la verdad los toques que le pone se ven bien son algunos detalles algunas situaciones como por ejemplo que puedas cambiar los tonos de los menús por algunos colores que puedas tener vamos hablaremos un poquito más algún performance dentro del juego algunas funcionalidades extras sin meterte demasiado quizás incluso bloatware o algunas otras aplicaciones que realmente son inútiles hablando de la cámara tenemos que decirte que no es su punto fuerte pero se defiende tiene tres lentes un principal de 64 megapíxeles y dos adicionales que es únicamente el de profundidad y el macro realmente estos son extras pero no les vemos mucha función quedan a deber en el caso de la cámara frontal es una cámara frontal de 16 megapíxeles que funciona bien a secas la verdad es que en diferentes condiciones vemos que le cuesta bien iluminado no hay ningún problema incluso a contraluz realmente tomas la fotografía al principio y pues primeramente vas a ver un fondo blanco cuando tú la estás tomando cuando estás a punto de tomarla de que está sobreexpuesto sin embargo después a través del procesamiento bueno ya se ve suficientemente iluminado se ve bien el contraste no hay ningún problema en el caso de la noche si es donde ya empiezas a ver un poco más de ruido si bien en las fotografías no se aprecia tanto en el caso del vídeo ahí si es donde definitivamente cae en modo noche no funciona muy bien cuenta justamente en la cámara de fotografías con un modo noche con un modo profesional y la cámara principal de 64 megapíxeles como lo dijimos se desempeña bastante bien lo razonable dentro de su categoría no puedes esperar nada super guau lamentablemente en el caso del vídeo únicamente graba a 720 o a 1080 no puede grabar a 4k así que bueno esa es una desventaja si a ti te interesa ese tipo de calidad tiene un modo belleza tiene hdr tiene captura con la mano si lo quieres hacer únicamente desde lejos además tiene algunas otras funciones como lo es el modo desenfocado que bueno también funciona de manera aceptable en el caso de la cámara si necesitas tú leer algún código qr te decimos que no lo vas a poder hacer directamente si bien tiene el acceso directo google lens que mediante ahí automáticamente lo vas a presionar y lo vas a poder hacer bueno ten presente que directo de la cámara no lo vas a poder hacer en cuanto al lente macro bueno la verdad es que siempre hemos dicho que no es algo que veamos muy útil salvo muy muy contadas situaciones y al ser de 2 megapíxeles pues digo da mucho que desear en las tomas muy cercanas les vamos a dejar algunos ejemplos de las fotografías que llegamos nosotros a probar en alguna parte quizás de vídeo y realmente no nos ha convencido del todo funciona bien se desempeña bien sin embargo no es de las mejores y no es su fuerte en cuanto al performance funciona muy bien como lo dijimos al ser 8 gigabytes y quizás tres virtuales bueno pudiera escucharse muy asombroso sin embargo esos tres virtuales la verdad es que no se sienten es un celular normal de 8 gigabytes en ram pero lo que sí le favorece mucho son los 120 partes de refresco que hacen justamente que se vea mucho más ágil que los movimientos se vean muy rápidos que no parezca que hay ningún retraso y justamente es eso en las situaciones del día a día checando tu email revisando whatsapp escuchando música no vas a tener mayor problema se va a desempeñar muy bien y en el caso de los videojuegos los videojuegos básicos también los va a desempeñar bien sin embargo cuando empiezas a subir ya a videojuegos más pesados si va a tener un poquito de carencia a pesar de que tiene la opción o un pequeño especie de widget de ahí de modo juego en el que justamente va a optimizar todos los recursos para que disfrutes más de un juego con mejores gráficos e integra automáticamente todas las funciones que puedas dejar de recibir algunos mensajes que puedas condicionar ciertas aplicaciones funciona bien pero como lo decimos no es si tú eres un jugador ácido bueno te va a funcionar bien pero si ten presente que no va a ser la última experiencia la pantalla como lo dijimos quizás es de las mejores cosas en el sentido de los 120 de refresco porque no es una pantalla bled es una pantalla lcd ips de 6.59 pulgadas que justamente lo que hace es que no se disfrute tanto de ver el contenido al ser ips pues bueno conocemos que no son las mejores pantallas pero bueno obviamente se entiende dentro del rango de precios que está pero puedes disfrutar contenido multimedia también lo vas a ver bien no de la mejor calidad del contraste si no va a ser el mejor pero lo repetimos en el día a día para un usuario promedio que lo que necesitas quizás no estar tan concentrado en viendo algunas otras situaciones lo vas a disfrutar muy bien vas a disfrutar de tus películas de netflix vas a poder incluso poner la pantalla dividida alguna aplicación de un lado otra aplicación del otro y estar disfrutando de esas ventajas cuenta además con un desbloqueo facial que no es muy seguro no lo recomendamos si tú quieres practicidad y que sea lo más rápido bueno ahí está pero lamentablemente al ser un reconocimiento facial 2d bueno esto es bastante inseguro recomendamos 100% la huella dactilar en cuanto a la batería es una batería de 5000 miliamperes es algo que se agradece nos funciona todo el día hemos podido utilizarla sin ningún problema cuenta con carga rápida de 33 watts trae justamente su cargador para que no te estés preocupando por eso y se carga de 0 a 100% en una hora alrededor de una hora pero si le llegas a exigir de más y te llegas a quedar sin batería ten presente que tiene un ahorro de batería no tiene ultra ahorro de energía pero con este consideramos que debido al tamaño de la batería es más que suficiente en cuanto al sonido tenemos que decir simplemente que es cumplidor no es algo asombroso la verdad es únicamente una bocina en la parte inferior no es estéreo si cuenta con jack para audífonos pero sencillamente lo puedes tapar con un dedo si te descuidas y la verdad es algo que no nos ha gustado ese diseño en particular que varios celulares lo traen es algo que no nos termina de agradar pero cuál es su precio bueno su precio al día de hoy en amazon méxico es de 6355 pesos o más o menos unos 300 dólares es un buen precio pero lo hemos encontrado en oferta hasta en 5 mil pesos así que si tú lo llegas a ver justamente en ese precio no dudes en comprarlo por el precio lo consideramos bastante bien como conclusiones te podemos decir que realmente si es un gama media que cumple no hay nada asombroso salvo que lo que podemos rescatar que es la pantalla de 120 hertz de refresco y el que sea 5g de ahí en fuera lo demás es algo intermedio claramente es un gama media no podemos esperar más pero lo recomendamos bastante si eres un usuario que quieres disfrutar de vez en cuando algún tipo de contenido multimedia no te interesa la mejor pantalla ni el mejor sonido pero si quieres que te dure la batería todo el día que puedas estar seguro de que el celular no te va a fallar y sobre todo que vas a tener una gran conexión con una gran velocidad al contar con 5g así que bueno esperemos te haya gustado nuestro vídeo si te gustó por favor regalarnos un like suscríbete déjanos un comentario en la parte de abajo para que podamos seguir haciendo más contenido como este hasta la próxima